La entrevista en RR. Bueno, saludo con mucho gusto esta mañana. Tenía un ratote que no nos veíamos, Enrique, desde antes de la pandemia. No, hombre, cuando tú gustes, es tu casa y bienvenido, por Dios, ni me digas eso. Enrique de Chavarri, titular de la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado. Y vamos a hablar acerca de los temas de las cuentas públicas, la cuenta pública especialmente, la de 20 y 21. Cuéntame, por favor, Enrique, ¿qué se encontraron ahí? Mira, estamos en un proceso diferente, históricamente, y como se estipula en la ley, las cuentas públicas se entregaban, tenían la obligación los gobiernos de entregarlas en el mes de febrero. Es cierto. Y se entregaron resultados en noviembre. Entonces, para nosotros eso no cuenta con toda la oportunidad necesaria, porque si voy a tardar dos años en decirte lo que hiciste mal, creo que no es lo correcto. Entonces, en esta ocasión hicimos algunas adecuaciones, inclusive ya mandamos una iniciativa de ley el día de ayer para modificar esas atribuciones, de tal manera que ya el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo y otras 47 entidades ya fueron notificadas en esta semana en las preliminares. Entonces, estaríamos entregando resultados en mayo. Oye, está bien interesante, porque además, como bien dices, te permite analizar a mayor detalle todas las cuentas públicas. Con más oportunidad también. Claro, sí, sí. Que las correcciones se realicen en tiempo y en forma. Dentro de esta iniciativa que mandamos ya estamos siendo parte de la cuenta pública. los reportes preliminares que se entregan en el primer trimestre del año. Es decir, la cuenta pública de 2021 la empezamos a revisar en el 2021, la primera parte. De tal manera que cuando llegue el resultado final, pues ya este es el último tramo. Ok. Entonces, creo que es de lo que estamos haciendo diferente. Esta iniciativa también trae algunas modificaciones. Estamos ya mencionando las auditorías de cumplimiento. Es decir, no nomás que cumplas con la normatividad, que el recurso se ejerza correctamente, sino que el fin para el cual se ejerció el recurso también se revise. Porque esa es una parte importante. Puedes haber cumplido con toda la normatividad. Pudiste haber ejercido el recurso correctamente. Pudiste haberlo hecho en tiempo. Pero no cumpliste con el objetivo para él. Es verdad. Entonces, vamos a implementar un tipo de auditorías de cumplimiento. ¿Para qué? Para ver que para lo que hiciste se cumplió con ese tema. Y estamos creando una entidad de capacitación. Tampoco hay en el Estado. Creo que no hay a nivel nacional una entidad que forme auditores gubernamentales. Entonces, esta iniciativa trae consigo la creación de un instituto al interior de la ESFE que busca el fin de formar auditores. Porque muchas de las observaciones que encontramos no tienen que ver mucho con dolo, sino eso con desconocimiento de la norma o incorrecta interpretación de la misma. Claro. Pero fíjate qué importante lo que nos platicas, Enrique. Porque creo que tú y yo estamos de acuerdo, y lo estarán nuestros queridos amigos de la audiencia, en que en cualquier área de nuestra vida, en la casa, inclusive si no revisamos en qué se nos va el dinero, vamos a tener mañana un problema bien grave. O peor, si el dinero se va a cosas que ni cuenta nos habíamos dado, que se están destinando, vamos a tener realmente problemas. Lo mismo pasa con la acción de las entidades públicas. Fiscalizar cada centavo que los contribuyentes entregamos nos ayuda a, como dice el refrán, tener cuentas claras y amistades largas. Y sobre todo con un esquema que estamos buscando de prevención. Tienes toda la razón. Lo que necesitamos es que no sucedan, que no existan las observaciones, que en el momento que las detectemos, te digamos, oye, fíjate que estás aplicando incorrectamente el tema, o no estás realizando el procedimiento administrativo adecuado, o aguas con este tema. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no se aplique, porque ¿de qué sirve salir dos años después y decir, oye, lo hiciste mal? Sí, fíjate que hicieron mal este proceso, o no pudieron justificar todas estas cuentas. Pues en muchos casos, y a veces hasta cuando hay un cambio de administración, pues ya como reclamas, ¿no? Es otra también que trae esta ley. Generalmente hay una indefinición para los funcionarios salientes. Es decir, cuando hay un cambio de administración y llega a la cuenta pública, tú le das estas observaciones al funcionario entrante. Por supuesto. Y no necesariamente le pone toda la atención, o tiene todo el conocimiento de lo que sucedió. Estamos en esta ley también haciendo un apartado, que ahora se vuelve una obligación, que cuando exista un funcionario nuevo tenga la obligación de informarle al titular anterior de las observaciones y que participe en las contestaciones. Ok. Sí, con el afán de que también sea parejo para todos, ¿no? Tienes toda la razón, porque a final de cuentas, luego lo que muchos dicen, oye, pues es que a mí me entregaron esta oficina así, yo no te voy a responder por lo que se hizo antes. O no sé, o no sé. O no sé. A lo mejor partiendo, no pensemos en un tema de dolos, sino simplemente de desconocimiento, ¿no? Desconocimiento. ¿Por qué se hizo? Porque así lo hicieron, o no sé ni dónde está la información, o por qué se decidió hacer este procedimiento y no el otro. Bueno, pues el que sabe es el que participó en el proceso. Y este proceso de capacitación para que haya personas especializadas y que conozcan, obviamente, cuáles son los protocolos para estos procesos, me parece también muy importante. Como dices, a veces no tenemos a las personas con las herramientas adecuadas, no porque no tengan la capacidad, sino porque no ha sido instruido para ellos. Exactamente, y no hay una entidad de formación tampoco. Sí, estamos buscando y vamos a empezar con la maestría, que es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar ponentes, ni siquiera en algunos casos locales, pero también federales. Lo que queremos es fijar un criterio. Y cuando hablo de cambios, los cambios no nomás son de las entidades fiscalizadas, sino son también de nosotros. En la entidad estamos trabajando con criterios, porque es muy complejo cuando tienes un equipo de 60 auditores que cada quien tiene un criterio propio. Claro. Sí, y lo que estamos buscando es claridad, es decir, te voy a revisar y te voy a revisar aquí. Así, maestro, esto es lo que te voy a pedir y este es el criterio que voy a aplicar. Y no va a depender si lo hago yo, o si lo hago Edilio, o si lo hace Ángel. Hay un protocolo para ello, claro. Y generar una situación que es muy complejo, porque a lo mejor la mayor parte de mi formación y mi trayectoria, he sido auditado y no hay casos, pues de que pueda haber una comunicación. Hay un mito en que el auditor no pregunta y el auditado responde nada más lo que le preguntan. Y damos vueltas y vueltas al tema. El año pasado, revisando una cuenta pública, un municipio entregó la mitad de la comprobación de la aplicación de unos recursos de apoyos sociales. Entonces le digo al auditor, ¿y le dijiste? ¿Por qué? Pues, ¿qué ganamos, hombre? Si fue una omisión o lo demás, si lo tiene, ¿para qué nos desgastamos en una observación, en un procedimiento administrativo? Dile claramente qué es lo que quieres. ¿Y qué crees? Al cabo del año y hacemos un montón de retrabajos, te va a dar el papel que si le hubieras dicho que le faltó, o si te hubiera podido decir, oye, fíjate que no tengo así el comprobante de manera vertical, pero lo tengo horizontal. Tiene toda la razón. Ajá, pues no podemos estar aislados. También tiene que haber comunicación y también tenemos que ser implacables, ¿no? Cuando existe una falta, vamos a tener que ser implacables. Pero necesitamos generar esa comunicación y esa capacidad de prevención, que es lo que estamos buscando. Muy bien. Pues, Enrique, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. A mí me parecen bien importantes estos temas, porque luego se nos olvida que nosotros, como ciudadanos, pues tenemos esa obligación también de pedirle a las autoridades que nos expliquen cada uno de los recursos que están utilizando y que los apliquen, como tú decías, al principio de esta conversación, Enrique, en lo que se dijo que se iban a aplicar. Y para cumplir los fines que fueron especificados. Estoy de acuerdo contigo. Pues, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Ya sabes que esta es tu casa, como siempre. Muy amable por la invitación. Mucho éxito y feliz miércoles. Amigos, ha estado con ustedes esta mañana Enrique de Echavarri, que como saben, pues es el responsable de la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado. Gracias, Enrique. Feliz miércoles. Igualmente. Ahora son las 9 y 23.